Bueno, bueno familia, estamos en el cielo, la de Barcelona, la ciudad de donde venimos, la Barcelona de los colectivos, la Barcelona de la gente, la Barcelona que se invita a pasar un rato, familia, arriba, salmanos, todo el mundo, venga, ¡vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Un aplaudiment! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!